Un ataque cibernético realizado por un grupo de hackers conocido como Guacamaya afectó a varios países en América Latina en sus instituciones de defensa y seguridad. En El Salvador, el ataque cibernético llegó hasta los correos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, aunque todavía no existen mayores detalles sobre la información que habría sido vulnerada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este hackeo que en el caso de su país afectó a la Secretaría de la Defensa Nacional de México, de donde se extrajeron informes del estado de salud del mandatario y otros archivos más. Los ejércitos de Perú, Chile y Colombia fueron otros de los afectados. Pues es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman. Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público. ¿Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos.